Hola mi gente, hoy prepararemos un plato para vegetarianos, cocinaremos pasta, pero lo mejor será el queso, te lo vamos a hacer nosotros mismos y con una base de vegetal, así que ya sabes, recetea tu cocina. Los principales ingredientes de este plato van a ser 130 gramos de zanahorio, 360 gramos de papa, 200 gramos de pasta, una cucharada de zumo de limón, aprovechando que está de boda en estos días, 2 dientes de ajo, 1 cebolla, tomate, pimiento, el aceite, la sal y 30 gramos de levadura o media cerveza, que puede ser con o sin alcohol. Comenzamos picando la zanahoria y la papa en trozos medianos y las ponemos a hervir en agua con una cucharadita de sal, esta será la base del queso. Mientras se cocina la papa y la zanahoria, picamos el pimiento, 3 cuartos de cebolla, un diente de ajo y el tomate, todo en pulsiones medianas para luego saltearlos con la pasta. Cuando la zanahoria y la papa estén cocidas, las ponemos en la batidora junto con el cuarto de cebolla que quedó, el otro diente de ajo, la media cerveza, la cucharada de limón, un torrito de aceite y una pizca de sal. Batimos durante unos minutos hasta que la mezcla nos quede bien cremosa, dejamos reposar y ya en 10 minutos estará listo el queso. Hervimos la pasta en agua y sal, el tiempo de cocción debe ser el indicado en el paquete o sobre el espagueti. Transcurrido el tiempo, la colamos y la enjuagamos en aguas frescas, así nos aseguramos que quede bien ardente. Para terminar la pasta, a continuación salteamos los vegetales, primero el pimiento, luego la cebolla y el ajo. Y por último el tomate. Le agregamos una cantidad de queso al gusto, luego los espaguetis y después salteamos bien para que se mezcle todo. Terminamos rectificándole la sal y si tienen, una pizca de pimienta. Así queda la pasta con este queso vegetariano elaborado con nosotros. Sin duda, una propuesta diferente que nos ayuda a salirnos un poco de ese espagueti con puré de tomate al que muchos estamos acostumbrados. No dejes de hacer la receta y dinos en comentarios que te pareció. Quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!